Si te vas a dar una, mira a tus amigas que haces amor Esto lo seguimos en el AzaFive Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Vuelve a ese boom boom girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la tío boom boom girl Con calma, siempre me prende el menea Me pasa con correda Tiene reina y me mire la pista Y te da mi lo que te da Me menea, me menea, me menea Me menea, me menea, me menea Más de la tierra Más de la tierra Si te vas a dar la verdad Me menea, me menea Me menea, me menea Me menea, me menea Me menea Mi menea, me menea Más de la tierra Me menea, me menea ¡Suscríbete al canal!